Voy a caer otra vez Y ya me tiemblan los pies Soy una forma tan frágil de desechar Voy a correr sobre los montes otra vez Y en el momento de saltar de la montaña te voy a extrañar Y al saltar, y al saltar, y al saltar ser duco mi ser Y esa parte de mi parte que se vuelve a abrir El destino es un camino difícil de seguir Voy a caer otra vez Y el aire perra mi ver Y en el momento de saltar de la montaña te voy a extrañar Y al saltar, y al caer ser duco mi ser Me tiemblan los pies Y en el momento de saltar de la montaña te voy a extrañar Y en el momento de saltar de la montaña te voy a extrañar Esa parte de mi parte voy a usar Lo usaré para saltar Esa parte de mi parte voy a usar Lo usaré para saltar Y esa luz en el filo de tus mejillas Es el sol que me besa al caer que me deja Esa luz en el filo de tus mejillas Es el sol que me besa Gracias Aplausos